Amigo no preso mi caballero, a media quiero sembrar maíz Yo quiero una espalizada, mi gallina con su gallo Mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz Amigo no preso mi caballero, a media quiero sembrar maíz Yo quiero una espalizada, mi gallina con su gallo Mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz Un dueño en mi jarabu al reviento Cantando de mi castillo al reviento Un castillo para que sea al reviento Mi perro guarda, mi tesoro en mi mujer, me invento Un dueño en mi jarabu al reviento Cantando de mi castillo al reviento Un besito que pase al reviento Mi perro guarda, mi tesoro en mi mujer, me invento Te invento, te invento Te invento, eres dueño de la pinta y la mujer Que invento, que invento, seré dueño de la pinta y la mujer Pero que invento, que invento, pero que bueno es Tener mi tarita, mi mujer, si me vivo ahí Que invento, que invento, seré dueño de la pinta y la mujer Que invento, que invento, seré dueño de la pinta y la mujer Que invento, que invento, seré dueño de la pinta y la mujer Que invento, que invento, seré dueño de la pinta y la mujer Que invento, seré dueño de la pinta y la mujer Que invento, seré dueño de la mujer Que invento, seré dueño de la mujer Que invento, seré dueño de la pinta y la mujer Que invento, que invento, ser el dueño de la cinta y la mujer Que invento, que invento, ser el dueño de la cinta y la mujer Que invento, que invento, ser el dueño de la cinta y la mujer